Música Bueno, bueno, ya nos vamos calentando La siguiente canción es Se titula Mejorando lo presente Y es La canción de un videoclip Muy positivo Muy amoroso Dicen por ahí Y bueno, está rodado Entre Madrid y el Valle del Tieta Y he hecho mediante crowdfunding Que es Esa forma de financiación colectiva Microfinanciación colectiva Un montón de personas Desinteresadamente Unos trabajamos Trabajaron Por amor a esta canción, al videoclip Otros pusieron Pequeñas cantidades, otras personas Pues, si hacía falta una bicicleta Para la Trezo Pues, pues, prestaban una bici Y la verdad es que Se implicó muchísima gente Y bueno, pues Ya lo podréis ver En el resto de las pelis De Zinnova O en mi página web también En www.cruz.es Y bueno, es una canción Que habla de un músico Que se llama Amadeo Que descubrió que Conocerse, respetarse Y cultivarse Y no volver a tener miedo Era la clave de De una vida nueva, ¿no? Una vida Hecha desde Desde la inspiración Y conducida un poco también Desde la inteligencia, ¿no? Así que Ahí va La historia de Amadeo Mejorando lo presente Solo es respetar tu cuerpo Solo es conocer tu mente Solo es cultivar tu alma Mejorando lo presente Y me encuentro cada día Cada día con más gente Que camina por la vida Mejorando lo presente No, 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 no No, 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 no Cómo no Pase usted primero Señorita, por favor Buena vibración Y va repartiendo Amadeo Flores de su corazón Hace tiempo ya Y se dijo así mismo Yo quiero Puedo ser mejor Cogeré La rienda De mi destino Mi vida La decido yo Amadeo Pues se hizo una lista Cosas por hacer Cosas por hacer Cositas que cambiar Enseguida se hizo un especialista Y en vez de lo que está de más Fue dejando atrás Todo aquello que Le impidiera caminar Y solo es respetar tu cuerpo Solo es conocer tu mente Solo es cultivar tu alma Mejorando lo presente Solo es respetar tu cuerpo Solo es cultivar tu alma Mejorando lo presente Y me encuentro cada día Cada día con más gente Que camina por la vida Mejorando lo presente Solo es respetar tu cuerpo Solo es conocer tu mente Solo es cultivar tu alma Mejorando lo presente Le, 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 le No, 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 no No, 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 no Tengo usted Le regalo este poema Le dedico a esta canción Siempre tuvo un don La música corre por sus venas Rey de la improvisación Se quedaba atrás los días de la bohemia Las noches en blanco en el balcón Buscando entre risas y miseria Un rayito de inspiración Amadeo fue, se hizo una lista Con aquello en que ahora persevera Siempre visto desde el punto de vista Y en el que todos ganen más Por el mundo van hablando de paz Amadeo y su cantar Solo es respetar tu cuerpo Solo es conocer tu mente Solo es cultivar tu alma Mejorando lo presente Solo es respetar tu cuerpo Solo es conocer tu mente Solo es cultivar tu alma Mejorando lo presente Y me encuentro cada día Cada día con más gente Que camina por la vida Mejorando lo presente Solo es respetar tu cuerpo Solo es conocer tu mente Solo es cultivar tu alma Mejorando lo presente Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele No, 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 no. Hoy, 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 hoy. Viviré, iré, sin miedo de ahora en adelante. Viviré, y sin miedo, el miedo no me quedé, ni dejé, ni dejé, ni dejé. Y el miedo, sin miedo, no me quedé, ni dejé, sin miedo, el miedo se asusta cuando me des. Porque él sabe que yo sé que todo irá bien, sin miedo, el miedo no me quedé, ni dejé. No, 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 no. Solo es respetar tu cuerpo, solo es conocer tu mente. Solo es cultivar tu alma. Mejorando lo presente. Gracias. Mejorando lo presente. 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 Mejorando lo presente.